TININININ Primer puntito Entonces pongamos por aquí El título Y yo voy a tratar de hacerlo como Como pedagóricamente Este título lo pudiéramos organizar de pronto De dos formas De lo general A lo particular Pero podríamos organizarlo también De lo particular A lo general Hasta ahora eso no dice nada Porque qué es lo particular Qué es lo general Yo voy a poner como una convención La convención sería como Como esta Lo particular Hace referencia A qué es lo que voy a hacer Y lo general Hace referencia A para qué lo voy a hacer En términos de propósitos Objetivos también Pero en términos también De impacto Y en términos también De valor agregado Hasta ahora voy a coger Esos dos Como elementos O sea lo que voy a decir Es lo siguiente Que todo proyecto Tiene un qué Y todo proyecto Debe tener un para qué Si usted tiene qué Y no tiene para qué Eso es una actividad Y si usted tiene para qué Pero no tiene qué Eso es una utopía Si usted no tiene ni qué Ni para qué No tiene nada Pero si usted tiene un qué Y un para qué Indirectamente Se está metiendo en un proyecto Sin darse cuenta Bueno Hagamos una cosa ¿Qué le gustaría a usted lograr? A mí me gustaría Que los estudiantes Universitarios De primer semestre De esta universidad Tuvieran lectura Comprensiva Uy la verdadera Usted pretende mejorar El nivel de lectura Comprensiva De sus alumnos ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? No sé Entonces si usted tiene Un sueño O una utopía De pronto usted está En la biblioteca Y encuentra que hay Cien cuentos Y cien fábulas Antioqueñas Y usted dice Voy a poner a los estudiantes A leer cuentos Y fábulas Antioqueñas ¿Qué va a hacer usted? Ponerlos a leer Cuentos y fábulas De Antioquia ¿Y para qué? Es que tengo una mano En libros de esos Ahí en biblioteca Y nadie los usa Usted tiene qué Pero no tiene para qué Eso es una actividad En cambio Si usted dice Hacia el mejoramiento De los niveles De comprensión Lectora El cuento Y la fábula Antioqueña Como estrategia Pedagógica Usted tiene proyecto O sea Si usted tiene el qué Usted sabe qué va a hacer Pero no sabe para qué Para qué beneficios Qué impacto Qué es lo que quiere lograr Esa es una actividad O sea Que a veces Trabajamos por actividades Pero a veces Nosotros soñamos Con resolver Algún tipo de problema Pero todavía No sabemos qué hacer Entonces Usted lo que tiene Es como una utopía Si usted Si usted ni siquiera Quiere hacer nada Y fuera de eso Tampoco se propone Que mejoren en nada Usted no tiene proyecto Entonces dictamos clase Me perdona que lo diga así Porque yo también Lo hago O sea O sea Hay momentos En donde usted Dicta clase Porque sabe Que usted no quiere Hacer nada Con ese tema Tampoco le interesa Investigar Incluso ni siquiera Tiene una estrategia Concreta para su alumno Lo más fácil Es contar O sea Mire lo que estoy haciendo yo Les estoy diciendo Cómo se investiga No le estoy diciendo a usted Venga e investiga conmigo En mi proyecto Yo creo que me entiende Pero si usted tiene qué Y usted tiene para qué Entonces Sin darse cuenta Parece que usted Está metido En un proyecto O sea Que desde el título Uno puede Evidenciar En las otras personas Que uno está metido En un proyecto ¿Por qué? Porque por lo general De aquí Usted partiría Del para qué De lo general A lo particular Este es el punto De partida ¿Qué es lo que usted Pretende lograr? Y se estaría preguntando Entonces ¿Qué es Lo que usted Va a hacer? O sea Que cuando usted dice Para qué Es que directamente Usted le está buscando A un problema La solución Y en el que Usted está encontrando La alternativa De esa solución O sea Indirectamente Usted está estableciendo Una relación Causa-efecto Está identificando La variable Dependiente Y está presupuestando Una variable Independiente Pero aquí Pueden haber Muchas variables Que llamaríamos También variables Intervinientes Pero usted parece Que está seleccionando Una Y usted está diciendo Si yo hago esto Entonces Puedo lograr esto O sea Que indirectamente Usted está formulando Una hipótesis Pero usted puede También decir No necesariamente Si hago esto Logro esto También es una hipótesis Pero no es una hipótesis De trabajo Sino que es como Una hipótesis Nula Tratando de decir Que no solo Lo que usted va a hacer Es lo que resuelve El problema Sino que existen Otras Posibilidades Fíjese Indirectamente Lo que Lo que puede ir Ocurriendo Por eso Un título Bien planteado Puede dejar Más implícito Las hipótesis Más o menos Yo voy a Dividir esto Porque nosotros En algunas áreas Por ejemplo En la educación A lo que supáramos Hacerlo Todo lo que Tiene que ver Con el Para qué Lo organizamos En un título En cambio Todo lo que Tiene que ver Con el qué Lo organizamos En un subtítulo Título del proyecto Aportes al mejoramiento De los niveles De comprensión Lectora En la universidad Subtítulo El cuento Y la fábula Como estrategia Pedagógica Entonces Usted dice Ah Este va a utilizar Es una estrategia Pedagógica Y lo que va a hacer Es utilizar La lectura De cuentos Y fábulas Y con los cuentos Y fábulas Lo que se propone Es mejorar Los niveles De comprensión De comprensión Lectora Del estudiante ¿Cuál es el alcance? Si usted le crea Comprensivamente Con eficiencia Eficacia Y efectividad ¿Qué es lo que Pretende usted? Entonces eso se va A lo largo del proyecto Entonces por aquí Viene estando Un título Y por aquí Viene estando Un subtítulo Perdón Pero ahí es donde Usted dice La relación De la lectura Precisamente Tiene la idea De que Haciendo Éfasis En ese tipo De lectura Va a A mejorar La campaña